Aquí tenemos ya por fin los documentos que el pasado sábado a las 10 de la noche firmaron los hijos de José José y la viuda del cantante Sara Salazar. Ahora, este acuerdo llegó después de muchas discusiones y fue firmado, como ven en pantalla, a las 10 de la noche. Son varios puntos. El primero dice lo siguiente. Domingo 6 de octubre se llevará a cabo el evento público en Miami, lo que obviamente vimos ayer en el Miami-Dade County Auditorium. El segundo punto. Hoy, lunes 7 de octubre, en el Consulado General de México en Miami, se van a realizar los trámites de difunción y traslados de las cenizas a la Ciudad de México. El tercer punto, que es muy importante, algo que va a suceder mañana, martes 8 de octubre, tendrá lugar la cremación del cuerpo en Miami, Florida. Ya confirmado, aparentemente, por este documento, las cenizas se van a dividir en dos partes. La mitad permanecerá en Miami y la otra irá a México. Aún hay más que hablar de estos documentos, pero vamos a hablar de estos primeros tres puntos. Vamos a comenzar con estos puntos, así es. Es importante decir que este es el acuerdo al que se llegó el sábado en la noche, que viene después de un primer acuerdo que se había hecho la semana pasada. Un acuerdo que creaba una traigo entre los hermanos, donde básicamente ella se comprometía, Sarita, la hija, se comprometía a llevar el cuerpo a México y a ser enterrado en México. Sin embargo, esto cambió y esto cambió el sábado. Y lo más interesante de este documento es que está firmado por José Joel, por Marisol y por Sarita y también por la viuda. Y por los yernos. Y por los yernos, exactamente. Esto hay que decirlo también, que cuando se llegó al primer acuerdo, donde se decía que se iba a llevar el cuerpo a México, pues hubo muchísimo pleito cuando Sarita de repente les comunicó que su mamá no estaba de acuerdo. Y en ese momento, y estoy hablando particularmente del viernes en la funeraria, hubo una gran disputa. De hecho, fue reportado que incluso la policía tuvo que intervenir cuando ellos estaban tratando de negociar y cuando no pudieron llegar a ningún acuerdo en ese instante. De hecho, Sarita decía que tenía que hablar con su mamá. Al día siguiente, pues Sarita les comunicó a sus hermanos lo que quería su mamá. Y fue cuando finalmente José Joel y Marisol aceptan lo de la cremación. Es decir, cuando su puño y letra firman que ellos dicen sí, efectivamente, vamos a hacerlo así. Sí, 50% de las cenizas en México y la otra mitad aquí en Miami. Es el acuerdo que firmaron. Bueno, y uno de los puntos más importantes que particularmente a mí me llamó mucho la atención, porque es lo que está esperando México en este momento. Se va a dividir las cenizas, efectivamente. Una parte para los Estados Unidos, para la ciudad de Miami en concreto, y la otra para México, para el cúmulo de homenajes. Pero, ¿qué va a pasar con esos homenajes? ¿Sí hay homenajes? Pues sí, en este acuerdo familiar que firmaron el 5 de octubre, dice el miércoles 9 de octubre, punto número 4, se contempla que desde el inicio de ese día vaya una cobertura mediática. O sea, sí va a haber un evento en la Ciudad de México donde el público va a rendirle tributo. Y también, un punto también supremamente importante, porque se ha hablado de que quién está lucrando con esto, que si se ha vendido una exclusiva, si esto lo tiene tal canal de televisión, tal plataforma. No hay un lucro con ninguna transmisión televisiva. Está dejándose por sentado en este documento, en el punto número 5, que sí va a haber transmisión televisiva, pero no va a haber ningún lucro como se habría acordado entre los hermanos. Y aún hay más, Luis Alfonso. Tengo información que incluso la transmisión de todos estos homenajes la harían todas las televisoras de México, ninguno en exclusiva específicamente. Eso sí, les tengo que informar aquí que hay una de las televisoras que está interesada y ya ha hecho la llamada a Sara Hija, de que vaya a México, se presente en el homenaje y le puedan hacer una entrevista e incluso forme parte de todos los homenajes que esa televisora le va a hacer al príncipe de la canción. Pero Sarita no quiere ir a México. Una de las cuantas preguntas, ya llamaron a Sarita, Sarita ha dicho que no está en disposición en este momento de decir si puede ir, pero fue invitada, como muchas personas han dicho, que no puede entrar mejor a territorio mexicano, que no se acerque a México. Sí ha sido invitada a México a cada uno de los homenajes. Y el más importante, sin lugar a dudas, y por petición del mismísimo José José, es la homilía que se le va a realizar en la Basílica de Guadalupe, al cual él es absoluto devoto. Quiero complementar lo que Verónica está diciendo, porque una de las cosas para las que también vino Sergio Mayer, tengo entendido, es para tratar de convencer a Sarita Hija a que se presente en México protegiéndola, dándole seguridad y ofreciéndole todas las vías necesarias para que ella se sienta cómoda en el país que vio nacer a su padre. De esto ser así, definitivamente sería algo maravilloso para demostrarle al mundo entero que los tres hijos estuvieron en ambos lugares que amaron a su padre, igualmente el mundo entero. No me puedo ir, obviamente, de este segmento sin mostrarles unas declaraciones exclusivas que diera a Nela un nuevo día en donde hablaba precisamente de las cenizas del príncipe de la canción. Ay, Candela. Dios nuestro Señor ha visto toda la miseria humana que son estas personas. Miseria humana. Que quede claro, porque esto no se le hace a nadie y mucho menos a un país entero que lo esté esperando. Y ahora dice, ay, que no quiero que vaya aquí, ¿qué le pasa? Si traen a José a México, irías tú a ver. Claro, que quiero ver de cerca y poderle decir, espérame en el cielo, corazón. Sara, lleva a tu papá a México. A ver, a ver, te voy a decir una cosa. Si hemos visto algo muy fuerte en estos días, esto no va a ser menos fuerte. Recordemos aquel libro que escribiese Doña Anel, El Volcán Apagado, que el príncipe de la canción odió. Es que ni siquiera salen las palabras porque el príncipe de la canción, José José, no tuvo una muy buena relación durante años. Horrible la relación. Con quien es la mamá de José Joel y Marisol, que de hecho yo pienso, y se los decía a título personal, no entiendo cómo ellos permiten que su mamá siga haciendo este circo. Ellos deberían callar lo que está pasando allá porque es que a Anel no representa. Ella siempre ha sido muy sincera. Pero no puede ser. Ella siempre dice las cosas como son. Como la siente. Yo creo que es congruente con lo que ella ha sido toda su vida. Como la siente. Ella sigue defendiendo su posición como la madre de los hijos. La eterna vida. Y la eterna rival de Sarita Mamá. Qué feo, señores, lo que hemos visto aquí. Tenemos más de estos documentos, este acuerdo de los familiares de José José, señores, que firmaron Sara Salazar Sosa, Sara Sosa, Marisol Sosa y José Joel. ¿Qué va a pasar precisamente en lo que es el miércoles, el jueves? ¿Cuál será su traslado? ¿Los restos de José José por México? Los detalles después de la pausa. Quédate aquí. ¿Qué ocurre si tu víctima es ahora quien te salva la vida? No te puedes esconder.